Más de dos mil personas acudieron este domingo a la apertura de uno de los auditorios más modernos de Guayaquil. Se trata de la nueva sede de la Iglesia Cristiana, Cristiana Casa de Fe, Casa de Fe, Casa de Fe, Casa de Fe ubicada en el kilómetro 19 de la vía Guayaquil-Salinas. Autoridades locales y miembros de la organización participaron en el evento. El nuevo edificio podrá recibir 5 mil creyentes que profesan la misma fe. Casa de la Fe lleva aproximadamente 10 años en el ministerio en Guayaquil. Bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios Estamos loca solo a mi Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Para escribir una historia hay cosas que se dejan y hay nuevas que nacen cuando se sigue a Jesús.